Cuali Tonali, Cuali Yowali, Cuali Nicanash, buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Bienvenidos a esta nuestra quinta emisión del programa Semanahuac, Unidad en la Diversidad, quinta emisión de nuestra cultura Meshtec. Brevemente, recordamos que nos ubicamos en este periodo, el posclásico, y de ahí hacia atrás, 6.000 años antes de Cristo, es donde se remontan los vestigios arqueológicos. Hay anteriores a este, por supuesto, Meshtec, la gente proveniente de las nubes, ubicada en este territorio lleno de contrastes, salinas, grutas, ríos, senderos, inclusive con estos vestigios de los dinosaurios, Valle de Tehuacán, toda esta zona donde se creó el maíz, es la evidencia arqueológica más antigua. A partir de esto, pues tuvimos oportunidad de ver cómo estos nutrientes y todo este proceso de formación del conocimiento, pues propició este desarrollo de centeos, la divina unidad del maíz. Este es el nombre del poder creador máximo de Huacán, en su sagrado valle, con estos contrastes, ingeniería hidráulica, algunas construcciones que, pues bueno, vamos a identificar en estas montañas, en estos parajes que son representativos de esta zona mixteca, sus antecedentes, con estos registros de las culturas en Monte Albán, con estos personajes llamados los danzantes, que no se sabe a ciencia de cuál era su función, y las principales regiones de la mixteca. Así que, pues bueno, haciendo este recorrido, vimos también la importancia de los códices, cómo se ubican en este territorio que va más allá de esta división de Alta y Baja Mixteca, las importantes obras, que va a ser el motivo de esta, nuestra quinta emisión del programa Mixteca, si lo se nos sabe. Esta fue una breve reseña de las imágenes que hemos visto hasta hoy, y pues vamos a continuar en esta relación de información, con esta lámina del Códice Borgia. Nosotros pues vamos a tener oportunidad de ver en esta emisión, la primera parte correspondiente a este patrimonio, a esta obra maestra, que es el Códice Borgia, y de ahí nos seguiremos en este proceso de revisión de las obras de arte de esta cultura de New Savi, Mixteca, así denominada. Va a ser importante tener en cuenta este contexto de Códice Borgia, que vamos a tener oportunidad de visualizar ahora. En primera instancia, se consideraba como un producto mexica, no, no es mexica, es de esta cultura de los New Savi, de los Mixtecas, y va a ser importante ubicar en este espacio, que también el Códice Borgia está ubicado en una, es una familia denominada Borgia, obvio, así no se llamaba, eso es porque esta familia Borgia fue la que, quien resguardó, quien tuvo esto, y vamos a ver unas láminas que inclusive, este Códice está maltratado, es porque los niños jugaban con él, entonces, es algo de esos azares del destino, fue olvidado, fue guardado, y los niños no tienen nada que hacer, pues se dieron a la tarea de jugar, y de casi cortar y pegar, lo bueno que lo vieron, identificaron a tiempo, porque si no, se hubiera perdido, lo cual hubiera sido más triste, de todas estas circunstancias, pero sin más, vámonos hacia la revisión de este Códice Borgia, tiene, bueno, aquí digitalizadas, 76 láminas, que vamos a ver a continuación, vamos a identificar, bueno, para hacer más fácil, este proceso, veámoslo, en pantalla, la vamos a hacer un poquito más, pequeña, para visualizarla por completo, aquí está bastante bien, así que, pues, iniciemos este recorrido, 79 láminas, de este Códice, Códice Borgia, en esta primera lámina, pues vamos a identificar, estas, estructuras, que como vemos también, en el Códice Selden, y en el Fejervari, las divisiones, o el espacio editorial, que bueno, que corresponde a estos términos, la disposición, de los elementos informativos, se dispone en una red, esta red, nos va a mostrar, tres, tres bloques, en primera instancia, a los costados, y otra trama interna, con cinco módulos, esta trama, se va a repetir, por una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ocho, con ocho, este, ya me andaba siguiendo, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, entonces, en estas láminas, podemos identificar, un tonal, un tonal powali, de doscientos sesenta, signos, que van desde, este cipactli, bueno, el cipactli, está aquí, y de aquí, sigue la secuencia, ejecatl, calico, expali, serpiente, miquistli, y así sucesivamente, ese es el orden que tiene, ahora, lo vamos a identificar, nada más, en función de, el aspecto gráfico, ¿no? Entonces, iniciamos desde esta lámina uno, ya benificamos la, división, de espacios, bueno, en tres bloques, a los laterales, y al centro, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis en cada costado, y en el interior, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis columnas, también con cinco módulos, cada uno, es la estructura, aquí podemos ver, la, el magistral trazo, que, que, que integra, esta composición, y bueno, aquí significa, este tonal Pogual, que es, lo que, pues vamos a, identificar, teniendo en cuenta, que, el signo, en el que, va a concluir, que va a terminar, es, el Xochitl, Xochitl, o el Aja, o el May, entonces aquí, vemos esta, relación, el último signo, en la última lámina, con, este, otro signo, que es, el Xipacli, el dragón, y pues toda la, secuencia, de estos, mismos módulos, esta es la primera etapa, identificamos esa retícula, ahora, en esta, a partir de la, en novena, página, identificamos una división, una estructura, de cuatro módulos, donde se describen, escenas, bastante, interesantes, que relatan, desde la concepción, el descenso, del espíritu, cómo se da la, fertilización, la integración, ese poder masculino, y femenino, en la creación, cómo, desciende, hacia esta carnalidad, hacia, esta percepción, y, bueno, todo este proceso, ¿no? y aquí está el niño chiquito, y se aprecia la, la, la relación, que tiene este, apego, y cada una de las, etapas, que va, a, a, continuar, en su proceso, de evolución, aquí podemos identificar, entonces, lámina 13, 12, 11, 10, y 9, estas láminas, son las que tienen, esta estructura, cuadricular, en cuatro planos, como son los rumbos, a partir, de la lámina 13, a 14, perdón, identificamos, una división, de nueve, módulos, nueve módulos, a partir, de la lámina, número 14, de la 1, a la 8, la división, en, en módulos, con 6, bueno, tres columnas, de la parte superior, a, inferior, en la cual, se ubican, una retícula, interna, con 30 signos, de la 1, a la 8, de la 9, a la 13, identificamos, esta estructura, en cuatro, de la 14, 15, 16, 17, bueno, 16, encontramos, esa división, en 9, también, un número, mágico, y aquí, en esta, ya se identifica, una secuencia, de glifos, en la parte, baja, de estos, estos espacios, estas, descripción, de escenas, simbólicas, esta es la lámina, 17, aquí, identificamos, a Tezcatlipoca, y su relación, un marcado, con estos dos, personajes, en la parte, superior, vamos, dejarlo así, y a ver si, tenemos oportunidad, de que no nos ha agarrado, la imagen, al fondo, podemos, ver, la integración, de los signos, de los días, en torno al, cuerpo, de Tezcatlipoca, nuestro mar del espejo, como integra, también, esta dimensión, este señor, del tiempo, y podemos, también, ubicar, esta lámina, número 18, en la cual, nos describe, esta, escena, en la cual, hay un descenso, de esta energía, y probablemente, con alusiones, a sucesos, astronómicos, ya que está reflejada, la noche, y las estrellas, con estos, símbolos, que podemos observar, la haremos, más grande, para visualizarlo, regresando, a esta lámina, nocturna, es esta, representación, para que podamos, identificar, ahí están, estos símbolos, nocturnos, manifestados, en, este, espacio, asombroso, ahora, regresamos, a nuestra, perspectiva, para seguir, con la lámina, 19, aquí, ubicamos, dos, dos tiras, con, columna, serie de glifos, escena, serie de glifos, escena, ya se puede, y se describe, el tamuán, chan, su descripción, abajo, identificamos, a, g, 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 Y a esta medida también, haciendo alusión, énfasis a este suceso, ¿no? Donde vemos un personaje en transición. Se continúa en la lámina 21 con este esquema. Aquí ya el ave rompe este árbol del tamo ancha. Y aquí identificamos un flash o juego de pelota. También muy interesante. Vemos a Tezcatlipoca al costado. Una forma general rápida para seguir con nuestra descripción. Para conocer, ¿no? Aquí identificamos la lámina 22, esta división en cuatro módulos. No son girativos como los veíamos en las anteriores láminas, de la 9 a la 13. Aquí identificamos los glifos con serie numérica. Y también estos puntos, ¿no? Que nos dan una relación de estos ciclos. Identificamos en la parte izquierda un venado, un conejo y otras representaciones. En la siguiente, ya regresamos. Lámina 23. Esta es la lámina 23. A esta división de nueve espacios. Otra novena. Esta es la lámina 24. Lámina 25. Aquí encontramos otra representación bastante interesante. En esta, podemos identificar una división en cuatro, pero hay un elemento que está en esta parte lateral izquierda. Esta es una forma de perspectiva originaria que los mixtecas dejaron aquí manifestada.